En un tobiano pasuco Con caronita pelada Ahí va el peoncito de esta Cruzando por la picada Cauchito varón maduro al rigor Sin saber por qué tierno corazón Falto de calor le tocó crecer Cumple su deber chingolito fiel De aquí para allá un bollo de amor Cielo de ilusión anda, viene y va Recién florece su vida Dura y áspera será Anda jugando al trabajo Y rinde como el que más Los pajaritos del monte Los saludan al pasar Y el peoncito va soñando Soñando con su silba Pero se endulza el camino Con la frutita del tala Y el chañar al florecir Le va perfumando el alma Jugo el miquichí, miel de camuachí Fruto de uva jay, piscin gallotas Vaqueano de más, sabe bien dónde hay Agreste vivir si tiene un sufrir No se escapa una y con fe despertó La tierra lo crió La tierra lo crió como a Ñandubay Cachorro del viaje largo Qué duro es tu trajina Destino sin una queja De silencio y soledad Los pajaritos del monte Los saludan al pasar Y el peoncito va soñando Soñando con su silba Soñando Con su silba Yo soy nacido en corrientes Para quien guste mandar Aquí le tiendo mi mano Con transparente amistad Yo nací bien tierra adentro Y grito de corazón Nací en la tierra más linda De esta bendita nación Nací en la tierra más linda De esta bendita nación Para mí la siembra es pan comido Yo ya soy curtido en esta profesión Hasta el propio bra que le tengo de hijo Y mi propio rancho levante a pulmón Soy respetuoso, honrado y decente Por ser de corrientes y por tradición Me siento orgulloso de ser bien de campo Y labrando la tierra soy peón y patrón Yo nací bien tierra adentro Y grito de corazón Nací en la tierra más linda De esta bendita nación Nací en la tierra más linda De esta bendita nación Para mí la siembra es pan comido Yo ya soy curtido en esta profesión Hasta el propio bra que le tengo de hijo Y mi propio rancho levante a pulmón Soy respetuoso, honrado y decente Por ser de corrientes y por tradición Me siento orgulloso de ser bien de campo Y labrando la tierra soy peón y patrón Me siento orgulloso de ser bien de campo Y labrando la tierra Soy peón y patrón